¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul de maquillaje y cosmética de las cosas que me he comprado en el último mes. Hay muchas cosas que ya he utilizado muchísimos y otras que son completamente nuevas. Y bueno, como podéis ver he comprado en Primor, en Druni, también he hecho pedidos a Maquillalia y también tengo un perfumito para mostraros de equivalenza. Así es que bueno, no nos vamos a enrollar más y comenzamos dentro vídeo. Voy a empezar por Druni que es donde menos cositas he comprado. Y bueno, lo primero que sale por aquí es un body meal completamente básico. Este es de aceite de almendras y bueno, simplemente lo compré para variar un poco el que estoy utilizando, que yo utilizo básicamente el de Mercadona. Y bueno, quería algo diferente, así que bueno, voy a probar este. Luego también me compré la base de maquillaje que utilizo siempre. Es la de Essence Stay 16 horas. Esta es la que yo utilizo en el número 20. Y la compré porque ya me hacía falta, dentro de poco se me va a gastar. Y bueno, la he simplemente repuesto. A mí me encanta cómo funciona. Me dura muchísimo, la utilizo para todo, para trabajar, para salir, para todo. Esta es la base que yo utilizo. Y bueno, la verdad es que cubre bastante bien. Y me encanta, yo me siento muy cómoda con ella, así que no varío. Y también de Druni me he pillado el corrector Fit Me de Maybelline. Yo suelo utilizar el de Catrice, que también es buenísimo, pero la última vez no conseguí el color. Me acabé comprando el Fit Me y bueno, hoy también no he conseguido el color. Lo quería, así que me compré el Fit Me, que también funciona muy bien y me gusta muchísimo. Me gusta tanto el Fit Me de Maybelline y también el corrector de Catrice. Me parece que funcionan muy bien. En maquillaje me he pillado solo una cosita y es esta paleta, que es de Eye Hair Revolution. Yo no tenía ninguna paleta de esta marca y tenía muchísimas ganas. Como podéis ver, yo la tengo en su cajita porque me da mucha pena que se arruinen. La mayoría de paletas que tengo, las tengo en sus cajitas para cuidarlas. Esta es una de las nuevas y es en tonos así como violetas. Como podéis ver, son unos tonos muy bonitos. Son, bueno, violetas, colores cremitas, son tonos también naturales. También tiene azules, algún mostaza por ahí. La verdad es que los tonos son preciosos. Me gusta también que debajo de cada sombra tiene los nombres. Esta ya la he utilizado porque lleva como un mes en mi colección de maquillaje. Pero noto que la pigmentación no es tan fuerte como otras paletas que tengo de otras marcas. Por ejemplo, de Technique son de una mayor pigmentación y esta noto que tiene menor pigmentación. Pero sí que me gustan muchísimo los tonos que trae y ya está muy utilizada. Voy a coger este tono violeta de aquí, este verde. Voy a coger este celestito que ya lo he utilizado muchísimo, me encanta. Y un tono clarito de estos metalizados. Como podéis ver, la pigmentación no es tan intensa porque yo ya tengo un vídeo en el que os mostraba otras paletas que tengo. Y eran de la marca Technique, por ejemplo, y Lofty Makeup y esas marcas tenían mayor pigmentación. Sin embargo, la paleta me gusta muchísimo y no sé, me ha encantado, me encanta el packaging, todo, todo. Y la verdad es que ya la he utilizado muchísimo. Paso ahora a enseñaros las cositas de Primor y lo primero que me compré fue este champú en seco de Batiste. Yo lo suelo comprar en Primor, pero es un formato más pequeño. Y vi que lo tenían en Primor, puesto que han abierto un Primor en mi ciudad hace poco. Así que me lo pillé y valía solo 2,99. Y me encantan cómo huele estos champú en seco. Este es el Cherry, dice que es afrutado y atrevido. Y huele muy, muy delicioso. Y yo esto lo utilizo muchísimo. Yo me lavo el cabello un día sí y un día no. Y esto lo utilizo el día que no toca lavado. Porque mi cabello tiende como a ensuciarse muchísimo. Así que esto me ayuda para aguantar un poco más y no tener que lavármelo todos los días. Y por su parte también me gusta que aporta volumen al cabello. Y sobre todo, el aroma, me encanta. Luego también, sin más, me pillé un agua micelar. Esta la encontré por ahí. Y me pareció que estaba súper, súper económica. Valía 1,75€. Así que la cogí para probarla. Es de la marca Agrado. Es la primera vez que la veo y la voy a probar. Pasando ya a las cositas de maquillaje de Primor. Me he comprado estas dos máscaras. Las compré en días diferentes. Esta la compré en las mesas que hay de todo a 1€ en Primor. Y esta me ha encantado. Separa muy bien cada pelito de la pestaña. Y luego le da mucha curvatura. Es verdad que no tiende a dar mucho volumen. Pero es la que llevo hoy, por ejemplo, aplicada con tres capas. Me gusta muchísimo el efecto. Las alarga, les da curvatura y las deja separadas. Otra máscara que decidí probar es esta de la marca W7. Y me pensaba que esta me iba a dar mucho volumen. Porque el cepillo tiene esta forma. Con muchos pelitos. Sin embargo, esta sí que no me ha gustado para nada, chicas. Creo que vale 2€ o 2,50€. Pero esta máscara no me ha gustado nada. No aporta volumen. Y tampoco las alarga. Funciona como una máscara totalmente normal. Otra cosa que me pillé en las mesas de 1€. Fue esta máscara para definir las cejas. Yo a menudo no suelo maquillar las cejas. Lo que hago simplemente es utilizar estas máscaras. Las cepillo y ya les da el color que yo quiero. Y me las deja muy naturales. Esta es de la marca MOA. Y estaba tan solo 1€. De esas mismas mesas también me pillé un labial. Este es de la marca Pindac. Este color es muy natural. Es el número 16. Y la verdad es que yo no me esperaba nada de este labial. Pero la verdad es que me ha encantado. Me encanta el color que tiene y también el olor. Me huele como a chocolate o la cao. Pasando a las paletas. Me he pillado en este último mes varias. Me he pillado todas estas. Y sí, la verdad es que me estoy volviendo adicta a las paletas. Me encantan las paletas de sombras. Son una perdición. Y más en primor. Cada vez que entro ahí me quiero llevar toda la tienda. Encontré esta paleta de la marca MOA. También estaba en las mesas de todo 1€. Pero esta valía 1,99€. Esta es la Winter Forest. Y tiene tonos así muy celestitos. También tiene algún marrón. Y tonos naturales. Y también tiene negro y grises. Yo la pillé específicamente por los negros y grises que tiene aquí. Que me parecieron ideales. Estos tonos ya los he utilizado. Y la verdad es que pigmentan muy muy bien. Y luego también he utilizado este turquesa. Que me gusta muchísimo como pigmenta. Y luego este que es más clarito. Este sí que no me gusta como pigmenta. Es demasiado clarito. Voy a pillar el negro para que veáis como pigmenta. El gris que me gusta muchísimo. El azul. El turquesa. Me encantan como pigmentan los tonos oscuros. Y está muy bien. Porque yo no tenía, bueno, tonalidades así entre grises y oscuras. Este mes también me compré esta. Que es de la marca W7. Y esta es súper súper famosa. Yo creo que está agotadísima en muchos sitios. Yo fui a mi tienda y la encontré. Esta paleta es alucinante, chicas. Mirad, ocupa prácticamente el tamaño de mi mano. Y vale tan solo 1,99€. Estos son los tonos que trae, chicas. Y no sé qué pensáis vosotras. Pero yo pienso que son alucinantes. Me encantan las tonalidades que traen. Y yo creo que esta paleta está muy pero que muy bien. Sobre todo para poder complementar. Es decir, tienes otras paletas y a veces necesitas un azul muy intenso. Necesitas un violeta muy intenso. Un rojo. Un rosa muy intenso. Me encantan los tonos. Y ya la he utilizado. La pigmentación es alucinante. Yo he utilizado este azul. Y pigmenta increíble. De esta si queréis os muestro más swatch. Porque esta yo creo que tenéis que verla. Mis swatches no son los más bonitos del mundo. Pero los tonos de esta paleta son increíbles. Y me encanta la pigmentación. Es que es alucinante que por tan bajo precio tengamos estos tonos y semejante pigmentación. También me pillé en Primor esta paleta de Technic. La verdad es que esta marca me encanta también. Y esta es la Persian Violet. Y también pone que es de pigmento prensado. Yo la compré específicamente porque me gustaron muchísimo los tonos. Tan solo verla así. Me gustan muchísimo los tonos que trae. Los tonos como podéis ver son tonos naturales. Tanto con brillo y mate. Y luego también tiene tonos rositas y tonos violetas. Que me parecen preciosos. Me parece una paleta muy muy romántica. Pero también es divertida. Por los tonos violeta. Me parece que puedes hacer maquillajes muy chulos con ella. Tiene una gran variedad. Porque puedes crearte maquillajes naturales. Como maquillajes más de salir. Y esta ya la he utilizado. Y también me encanta como pigmenta. Ahora para hacer los swatches no voy a pillarme todos los tonos. Y bueno, como podéis ver la pigmentación es alucinante. Yo la verdad es que me encanta como pigmenta. Es increíble. Estas paletas de Technic a mí me gustan muchísimo. Creo que se trabajan muy bien. Y la pigmentación es muy muy buena. Por último en cuanto a paletas. Me pillé esta en Primor también. Y también es de la marca Technic. Pero esta es diferente. Viene en este formato. Que es como de cartón. Y se abre así. La verdad es que tiene unos tonos que son preciosos. Me gusta muchísimo también que debajo de cada tono incluya los nombres. Y bueno, de esta sí que quiero probar la mayoría de tonos que pueda. Porque esta sí que es la primera vez que voy a ver como pigmenta. Los tonos no tienen tanta intensidad como las de las paletas que vienen. En este formato creo que estas paletas tienen más más intensidad en los pigmentos. Pero ahora que la veo los tonos sí que me parecen que están muy muy bonitos. Los tonos que tienen son todos de Shimmer. Y siempre son yo creo para complementar con otras paletas. Siempre necesitas una paleta de básicos. Para bueno, transiciones. Para crear profundidad. Bueno, lo último que tengo para mostraros es este perfumito. Que es de la marca Equivalenza. También en mi ciudad han abierto una tienda. Y me gusta muchísimo. Yo me pillé el 77 y en formato de 30 mililitros. Y valía creo que 8 por 99. Se lo ponen incluso en cajitas. Lo que me parece ideal. Porque bueno, se recomienda que los perfumes se guarden en sus cajitas. Porque duran más, etc. Y bueno, bien en este formato. Yo tengo ya varios perfumes de equivalencia. Pero no tenía de esta marca. Que es una de las más famosas. Este perfume es frutal, gourmand. Este tiene como notas de salida fresa, grosellas negras. Como notas corazón, jazmín, violeta. Y como notas de fondo, ámbar y vainilla. Y la verdad es que es un perfume que es muy intenso. Y muy, muy dulcecito. Es un perfume yo creo muy jovial. No sé a qué equivalencia pertenece. O a qué perfume intenta parecerse. Pero a mí me encanta como huele. Me parece súper, súper divertido el olor que tiene. No es un aroma así sensualón como los orientales. Pero es un aroma muy, muy bonito. Y muy, muy delicioso. Y bueno chicos y chicas. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis compras de Cosméticas Maquillaje. Si es así, déjame muchos me gusta. Yo me despido por el vídeo de hoy. Pero nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!